Ok, aquí estoy en el carro, ahora vamos a medir las puertas y asegurarnos de que está quedando bien Ok, agarramos la puerta del lado del pasajero Y lo primero que tenemos que hacer es poner y asegurarnos de que no quede grande Por ejemplo aquí pueden ver de que quedó bien Acá arriba, acá arriba Acá arriba, todo arriba pueden ver de que está todo bien también Y lo mismo abajo, el hoyo este alinea, el hoyo este también y este también Entonces que hacemos hoy, hoy lo que vamos a hacer es ponerle un tornillo Nomás para que se detenga, esto ni es necesario hacerlo Pero yo siempre lo hago para, como dice, trabajar un poquito más rápido Ahí está, puesta Ahora que vamos a hacer, agarramos una de las molduras del carro Y se la ponemos Esto es para asegurarnos de que todo va a quedar bien Y si algo no está bien, como ustedes pueden ver ahí, está todo bien Si algo no está bien, se rectifica Porque no se puede, no se puede hacer la puerta, el cartón del carro A pesarlo y de ahí venir a ponerlo así Porque aquí hay, si esto quedó muy largo, muy grande Esta moldura no va a bajar Y si no baja, aquí en el headliner Aquí va a tener problemas con la puesta de la moldura Se va a forzar mucho y se puede doblar No queremos llegar a ese punto Entonces, como sabemos de que todo está bien Le marcamos Y, ahí está la marca Todo quedó bien A las puertas de, de, de enfrente del carro Hay que sacarles este bocado Porque ahí va una codera Vamos a hacer eso ahorita Y para eso Tenemos esta herramienta especial A las puertas de la doración A las puertas de la Jacob A las puertas de la Symptoms ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 del cromo y le ponemos una raya aquí que diga y es lo mismo con esta una línea se diga con una marca que diga y es y ahora si lo miramos de cerca se ve un poquito no se alcanza a distinguir bien pero como el cliente lo va a ver más o menos así ahí alinea muy bien todo está quedando muy bien y así sucesivamente se hace con las puertas del lado del motor y los cartones del lado del motorista aquí ya tenemos la puerta de los cartones de atrás de la puerta puertas del carro ya marcados estas líneas son donde va a empezar la costura y aquí tenemos los hoyos estos hoyos hay que hacerlos a la dimensión del clic porque si lo dejamos así el clic no va a entrar aquí está el hoyo de 1A un octavo y necesitamos hacer el hoyo de 1A estos son los a puerta de enfrente del lado del pasar del motorista y vamos a hacer los hoyos esto un poquito más a anchos porque están de un octavo y la medida de clic es de un cuarto eso hay que hacerlo un poquito más ancho está fácil aquí está la puerta del lado del motorista con los hoyos ya listos ahora que ya tenemos todos los hoyos hechos de las puertas de los cartones en los cartones vamos a alejarle porque si se fijan está un poco como tiene como estillas y si no le dejamos todo esto esto carraspozo que se ve aquí se va a mostrar en el material tenemos que dejarlo bien listo bien es muy como te lo he dicho ok así sucesivamente ahora que ustedes lo pueden tocar así y verán de que no hay nada de que les pueda estirar la mano claro asegurándose que todo lo han hecho bien porque si todo no está bien no le pasen la mano así porque les puede cortar y así sucesivamente hacen con todo y